El doctor en Derecho, Jaime Cárdenas, nos guste o no, da una cátedra de por qué Morena, el PERDE y el Partido del Trabajo están cumpliendo la ley y no se está violando la Constitución sobre la sobrerepresentación. La Constitución permite la sobrerepresentación. Podríamos estar en contra de ello, pero la Constitución nuestra, por una vieja historia que data desde la época de Miguel de la Madrid, del presidente de la Madrid, pasó por Salinas, por Cedillo, bueno, total que queda un 8% en la Constitución, en el artículo 54 de sobrerepresentación. Y también ese artículo de la Constitución 54 establece que ningún partido puede tener más de 300 diputados. En algún momento en la ley electoral secundaria, en el antiguo COFIPE, existió, como lo explicó la secretaria de Gobernación, un artículo que decía que coalición equivalía a partido. Entonces, por eso, los críticos de la sobrerepresentación hoy en día dicen, bueno, es que como es una coalición Morena, el PT y el Verde, pues no pueden tener más del 8% y deben ser considerados los tres como un partido. Pero esa norma fue derogada, como sabemos, en 2008 y desde 2008 a la fecha se ha aplicado y se entiende que una coalición es una coalición y la Constitución a lo que se refiere es a los partidos, no a las coaliciones. Y además, hoy en día, en la ley de secundaria electoral se habla de coaliciones totales y parciales, precisamente porque antes las coaliciones eran solamente totales y por eso se entendían como un partido. Pero hoy ya no se entienden como un partido si no son coaliciones totales. Solamente una coalición total podría entenderse como un partido. Las coaliciones parciales, como es la que firmó el PT, Verde y Morena, pues pueden no son pueden entenderse como partidos políticos individuales. Así lo ha entendido ya el Tribunal Electoral. Por ejemplo, ese fue su criterio en 2018 y yo creo que en esta ocasión así se va a entender y aplicar. Es decir, no tiene sentido desde mi punto de vista, salvo la parte deliberativa, el argumento o los argumentos de los que están en contra de la llamada sobre representación. Los órganos electorales fallarán seguramente a favor de esta sobre representación porque está permitida en la Constitución y en la ley, más allá, como tú dices, que nos guste o no nos guste. Es muy importante escuchar íntegramente al doctor en Derecho Jaime Cárdenas porque este tipo de personajes como Pepe Cárdenas no lo van a invitar. Y voy a poner un pequeño fragmento de la entrevista con Amparo Cázar, una traficante de influencias que se pone a hablar de todo. Estos personajes son expertos en medio ambiente, en psicología, en economía, en turismo, en fraudes electorales y se pone a hablar de la ley de la sobre representación. Que ella sabe lo mismo que yo sé. Somos personas que no somos doctos en la materia, pero estos señores se atreven a poner a estos personajes a opinar. Y fíjate lo que le dice al final del video. Pepe, que no podemos regresar a la época en donde un solo partido político, formación política, pueda cambiar a gusto. Voy a hablar como si yo fuera el público. A ver si te entendí. A ver. A cada partido le corresponde una sobre representación de 8%. No. Por partido. Te puede. Hasta 8%. Y te puede, sí. Y si no menos. Pero lo que están haciendo en el truco, la maravilla, la magia, la ilusión, es que están juntando al partido 1, al partido 2 y al partido 3, es decir, Morena, Petey y Verde. 8 por 3, 24. Le están dando 24% de representación a todos. Y por esa razón, al partido Verde le están dando más diputados que al PAN, que tuvo más votos. ¿La dejamos de ese tamaño? Sí. Hasta que venga alguien con peras y con manzanas. Decir solamente una cosa, Pepe, esto va a depender de un magistrado. Bueno, va a depender de los cinco magistrados que digan si está bien del tribunal electoral. Cinco. Dos están de un lado, dos están del otro. Una persona va a decidir el destino, ni más ni menos, Pepe, del plan C, de la reforma judicial, de la desaparición del INAI, de la desaparición de la COFESE, etc. De ese tamaño es la decisión. Es la decisión más importante de la democracia en los últimos cinco. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Es avalado por 36 millones de mexicanos. Y pudieron ser más, pero no salieron a votar. O pudieron ser menos porque no votaron por la señora X, se quedaron viendo el partido de fútbol, se fueron al parque con sus hijos, no quisieron votar. Se llama democracia. Pero fíjate lo que le dijo este cuate, Pepe Cárdenas, a la señora. Se hizo bolas y dice, ¿sabes qué? Vamos a esperar a que venga alguien a explicarnos con peras y manzanas. Pero ese alguien depende de que tú lo invites, como al doctor en Derecho Jaime Cárdenas, o al diputado Hamlet García, que ya lo puse en el video pasado, o a Israel Zamora, o a Cravioto. Pon gente que defiende a lo que está sucediendo con la sobrerepresentación. Pero traes a personas, todólogas, opinólogas, que se la pasan hablando de todo, de economía, de turismo. Y ahora hablan de esto. Dicen que se está violando la Constitución. Que ella es doctora en Derecho Constitucional. Está en la Constitución. Hasta yo sé eso, que no soy un doctor en Derecho. Sé que a cada partido se le exigna 8%. Y si hubiera sido una coalición de cinco partidos, pues dale. O sea, si MC se hubiera ido con el PRI y el PAN-PRD, pues hubieran sido cuatro y ocho a cada uno. Pero entienda una cosa. Ellos ven poquitos números, ven poquitos números, pero no porque Morena así lo quiso. Es porque la gente así lo quiso. La gente quiso irse a un lado. Y se llama democracia. A mí no me gusta que durante la época neoliberal, los neoliberales pusieron como un derecho constitucional que cada año el gobierno, en la ley de egresos, tiene que financiar a los partidos políticos. Está por ley. No está por ley que prohíbas que los niños vendan chicle en la calle. Pero sí está por ley en la sagrada Constitución que se le financie a los partidos políticos. ¿Me gusta la ley? No, no me gusta. Pero se tiene que cumplir. Y esta señora lo que está diciendo es que no se cumpla la ley nada más por sus polainas. Y que no le hagan caso a lo que acaba de decir esa brillante exposición del doctor en Derecho Jaime Cárdenas. Nos guste o no, está en la Constitución. No es por coalición. Es por partido. Y se está siguiendo la ley, les guste o no. Entonces, ahí está la opinión. Dime tú lo que opinas. Hasta luego.